Madre mía, hay momentos que me ha dado Rita, pero no penséis mal, es una relación únicamente gastronómica y hoy otro momento de gozo que nos va a dar, porque vamos a hacer un pastel de avena y zanahoria ¡Buah! ¡Qué bizcocho más espectacular! Que sí, que siempre se me va la pelota y empiezo a salivar pero es que este bizcocho es uno de los mejores que he comido nunca y tenéis que hacerlo y encima es muy sanote ¿Os decimos los ingredientes? Venga Rita, vamos a decírselos Tenemos por aquí, fijaos, 250 gramos de copos de avena, dividiremos 150 para hacer harina y 100 los dejaremos tan el cual para hacer copos de avena Canela, nuez moscada, jengibre molido, unas especies así de toque muy nórdico una mezcla de especies que da un resultado como las galletas de jengibre y luego tenemos por aquí un sobre que son 16 gramos de levadura química 3 huevos talla M, 110 gramos de aceite de girasol 150 gramos de zanahorias, ya están peladitas y 120 gramos de azúcar moreno unos cuantos copos de avena más y aquí tenemos una mezcla un poco así aleatoria de frutos secos y pasas podéis ponerle lo que os dé la real gana aquí lleva anacardos, lleva nueces, lleva almendras, lleva piñones, lleva las pasas también pero que tienes pipas de calabaza, pónselas que tienes, no sé, pipas de girasol, pónselas también que tienes coquitos o nueces del Brasil, échaselo una mezcla de frutos secos a la que le añado ese cuenquito de copos de avena extra mezclo todo y esto va a ser el topping de este bizcocho antológico que os va a encantar, estoy convencido de ello venga, vamos al lío lo primero que vamos a hacer, montar huevos con azúcar una cosa muy sencillita ¿y cómo lo vamos a hacer? pues con nuestra querida Rita voy a retirar esto sí, para hacerlo más cómodo y luego se lo vuelvo a poner un robot montador que nos da mucha felicidad porque nos permite seguir haciendo cositas mientras ella hace el trabajo sucio si os cae alguna cascarilla y no tenemos, no son los huevos que te ha dado tu tía la del pueblo que van con guarnición la cascara no pasa nada por usar la cascara para sacar la cascarilla que se te ha caído ponemos el azúcar moreno como son huevos enteros, que no son claras, que no es para hacer merengue podemos poner de golpe el azúcar moreno con los huevos y aún así van a montar perfectamente y esto lo ponemos por aquí voy a poner primero una velocidad suave aunque podría ponerla de golpe a muy rápida pero para no tener un soniquete aquí mientras os estoy cocinando primero voy a poner suave y luego ya le subo la velocidad bien, por otra parte, fijaos qué cosa más sencilla tenemos aquí copos de avena 250 gramos lo dicho, voy a hacer 150 gramos de copos de avena transformados en harina que no hace falta tener un molino ni nada parecido sino que simplemente con la batidora ser tan blandico es que es un pseudo cereal muy blandito, muy blando pues no hace falta nada más que el triturador de aquí ¿cómo lo mido? a hojímetro para que os relajéis con esta receta va también vosotros ya habéis visto que los frutos secos los que os dé la gana pues los copos de avena tampoco los vamos a pesar para hacer harina y no a ver, si aquí hay 150 gramos y quiero 150 para hacer harina voy a procurar llevarme pues no sé dos partes y media básicamente es eso, ¿no? muy bien, así a hojímetro una más esto sería aquí tengo 150 y aquí tengo 100 y diréis, Siranzo que esto es mejor pesarlo si no tenéis mucho ojo, hacedlo yo es que tengo el ojo ya pues bastante azuzado y entonces lo mido bastante bien seguro que no me habré ido ni 5 gramos que no pasa nada en este bizcocho además porque te haya sido por aquí con la trituradora picamos un poquito mirad que poco ha costado hacer harina un poquito más le voy a dar, ¿vale? ya lo tenemos esto ha sido lo que ha costado hacer de copos de avena harina de avena o sea, una cosa ridícula no recojo mucho porque voy a emplear otra vez esto ahora nos cogemos un conquico y mezclamos los 150 de harina de avena ven, sacamos por aquí echamos también los copos que esto va a ir por dentro del bizcocho le vamos a poner también el sobre de levadura química 16 gramos jengibre no todo este que queda aquí que es mucho pero media cucharadita sí que le vamos a poner jengibre por supuesto seco y molido canela tres cuartas partes de lo mismo un toquecito de canela igual que el del jengibre y luego nuez moscada que nos llama mucho la atención en repostería pero que os aseguramos que para este tipo de bizcochos funciona de maravilla media nuez moscada rallada muy bien y una vez que tenemos esto masajito zen ahora ya tenemos una parte por aquí hecha nos falta la zanahoria se suele hacer rallada para este tipo de postres pero fíjate que habiendo manchado ya la trituradora sabéis que es increíble la textura que deja es una auténtica pasada como la zanahoria se queda granulada perfectamente así que cogemos la zanahoria y tres ahí está ponemos el cierre y lo bueno de esta batidora de esta picadora de la pradera es que te deja pues eso la zanahoria como como si la hubiese picado un ninja fijaos mucho mejor que con el rallador y encima no suelta nada de jugo que con el rallador al final lo primero no puedes llegar hasta el final de la zanahoria porque te juegas la mano y lo segundo siempre le saca jugo y en cambio aquí fijaos corte limpio super granulado perfecto sin nada de jugo bueno pues esto se lo pondremos también ahora ahora sí que voy a hacer ruido dejadme nada esto le costará cinco minuticos pero voy a darle candela y volvemos añadiendo el resto de ingredientes a toda máquina bueno pues mirad lo que cunden tres huevos montamos que casi yo diría que han triplicado como poco su tamaño y ahora vertemos de golpe el aceite de girasol toda esta velocidad suave ya es importante hacerlo así ahora añadimos la mezcla de copos de avena harina de avena levadura ahí está y las especias perfecto y seguimos mezclando a velocidad suave por último la zanahoria fijaos que maravilla el invento de la picadora a ver es una de esas cosicas que fíjate me pone muy contento porque en todas las recetas te dicen que hagas esto con el rallador y estando la picadora te va a salir mucho mejor mucho más repartido trocitos mucho más menudos y perfectos y encima tus dedos no corren peligro con lo cual oye mini punto para la pera limonera apuramos todo bien y ahora una vez que esté todo mezcladito rebañamos que lo he puesto todo perdido una vez que está todo mezcladito necesitamos un arreón un último arreón de 5 segundos 1 2 3 4 5 Mississippi perfecto pues lo tenemos aterrizamos y ya tenemos nuestra masa de bizcocho de zanahoria y avena perfectamente lista vamos a verterlo en moldes y esto es muy importante esto que os voy a decir a ver si la vais a hacer tal cual sin topping de frutos secos ni nada o si mezcláis estos frutos secos con esto y quedan enterrados pues vale perfecto me callo pero si lo vais a hacer como lo vamos a hacer aquí en la pera necesitamos que no haya mucha cantidad de bizcocho que no levante mucho volumen porque si no se quemará lo que pongáis arriba antes de que se cocine el interior del bizcocho a menor grosor de bizcocho antes se va a cocinar la cosa es muy sencilla cuanto más finito sea el bizcocho antes se cocina tenéis esas dos opciones que os hemos dado nosotros preferimos repartirlo en dos queda un bizcocho finito pero a cambio te lo voy a acercar para que lo veáis bien por aquí Sergio mirad nada no levanta ni tres dedos pero a cambio lo que podemos hacer es este topping súper original crujiente lleno de sabor y de propiedades ahí está a base de piñones pasas nueces almendras y los copos de avena y ojo insisto ve a tu congeladora a tu nevera donde sea que guardes los frutos secos a la despensa siempre recomiendo guardarlos en frío pero bueno avellanas tienes por ahí pues venga para adentro todo lo que tengas para adentro antes de que se enrancie que este bizcocho lo admite todo es muy agradecidico ahora pues nos vamos al horno otro truco importante ponedlo en la parte baja del horno a 170 grados no más que lo habitual sería 180 para este tipo de bizcochos 170 grados en la parte baja del horno vamos vigilando y yo calculo que en 25 minutos lo tenemos listo buena pintica que tiene este bizcocho cuidado porque es súper frágil y eso no importa el que sea tan frágil es precisamente porque lleva avena y no harina de trigo con lo cual tenemos un bizcocho ahí tremendo muy bien perfecto con cual nos quedamos para mí ha quedado más cookie este lo embellecemos un poquico pues sí yo sin duda alguna que lo haría cogemos y con sierra haciendo sierra porque ya veis que se deslabaza muy fácilmente cortamos un extremo y cortamos el otro madre mía esto está tremendo vamos a hacer el viaje el viaje de Chihiro más fácil sería ponemos por acá depositamos con mucho cuidadín y recordad que este es un bizcocho que literalmente se deshace en la mano y en la boca fijaos la textura que tiene pero es una pasada lo bueno que está precisamente es lo que le hace tan ni jairo y tan delicioso que es cosa más buena bizcocho de avena y zanahoria con frutos secos la bomba mmm mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!